Aquí están los éxitos Me parece que estás enamorada de mí Me parece que estás ilusionada de mí Me parece que estás enamorada de mí Me parece que estás ilusionada de mí Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al besarte Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al besarte Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al mirarte Me parece que estás ilusionada de mi, me parece que estás enamorada de mi Me parece que estás ilusionada de mi Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al besarte Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al besarte Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al besarte Tus ojos me lo han dicho al mirarte, tus labios me lo han dicho al besarte Para los amigos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y toda Bolivia ¶¶ ¡Gracias!